El sábado primero de abril se dio inicio al tradicional ciclo musical que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En esta oportunidad la cita fue en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde se presentó oficialmente la propuesta cultural que se presentará en el curso del año 2017. Los encargados de inaugurar el exitoso ciclo fue el grupo El Puntal, integrado por el maipuense Facundo Teijer. Muy contento de estar acá, muy agradecido también a la invitación de Cultura, bueno, esperamos dar un show esta noche como se merece el pueblo, ¿no? Lo mejor posible y bueno, traemos una propuesta que es de un nuevo disco que estamos trabajando, pero como no aguanta los tiempos de la grabación y todos esos tiempos ya lo estamos tocando en vivo. Así que hoy traemos esa propuesta acá. El Puntal somos Facundo Teijer en voz y guitarra, Marcia Iglesias en voz, Agostina Agnelli en flauta, traversa y voz, Marcos Maimone en cello y yo, Matías Fajés en batería. En esta oportunidad nos vinimos con algunos invitados extra que van a estar participando así en danza y en una lectura de poesía, así que la propuesta de este show es audiovisual, no solamente, digamos, musical. Y básicamente lo que nosotros hacemos son canciones de raíz folclórica basado en ritmo folclórico y unido a otros senderos musicales, ¿no? Que nos llevan por un universo compositivo propio. Así que bueno, estamos tratando de hacer eso. Tenemos algunas cosas más tradicionales, otras cosas totalmente no tradicionales y bueno, es la fusión. Se rigen en pos de la poesía y de lo que se quiere transmitir, así tanto la danza también como las lecturas que van a estar como presentando algunas ciclos y partecitas del show. Así que como que en realidad eso sería como lo que va ligando y uniendo todo, es la poesía y el mensaje. Son todas composiciones propias, trabajamos en eso, los arreglos son propios, las composiciones, el trabajo, la idea y el concepto también que estamos llevando a cabo con este show. También es un concepto propio que venimos trabajando hace tiempo y que también es un proceso que también se generó en la banda porque la banda cambió su formación del primer disco a este segundo. Y bueno, fue toda una transformación y por ahí el concepto es un poco de muertos y transformaciones en la vida, ¿no? Creemos que el hecho de poder venir a presentar este trabajo acá está bueno porque creo que muchas de las raíces de las canciones han nacido por acá, en este aire, en La Pampa y se terminaron de congeniar en la ciudad donde nos encontramos con los músicos y que creamos esto. Entonces es como venir a traer un poco y dar vueltas que siga rotando el ciclo compositivo. Bueno, esa es la sala que hay en la casa de Matías, que es la sala donde... Así que es nuestra, es nuestro lugar donde nosotros ensayamos y también grabamos esos videos, así que es como nuestra casa también. Sí, gracias a Dios también un montón de gente se ha acercado desde todos los ámbitos artísticos como, por ejemplo, bueno, hoy desde la danza, desde la poesía, en esos videos que tenemos ahí gente que produce, digamos, audiovisuales que se acercaron a nosotros, nos dieron la posibilidad de grabar en vivo, de filmar en vivo, en la sala también. Así que, bueno, gracias a Dios la gente se está rimando y, bueno, que siga girando esta molécula. Esta es la segunda presentación del año, arrancamos, viste, entre que nos juntamos y organizamos todo. Tocamos ayer en La Plata, el aniversario de un bar que es muy amigo nuestro y ahora está la segunda presentación. Así que esperamos que siga con esta regularidad y que podamos terminar el año concretando la grabación de estos temas. La Escuela de Labrepuño, bueno, a nivel personal la Escuela de Labrepuño tiene un segundo disco que ya está subido a internet, en YouTube, lo pueden escuchar ahí. Sí, todavía no está hecho físico, nada, por razones de tiempo y de cuestiones, pero bueno, ya está ahí en la red para que la gente lo pueda escuchar y ya prontamente voy a ver si puedo hacer alguna presentación acá y quizás dar una vuelta por las radios también, a llevar el material para que lo difundan, ¿no? Que siempre se han comprometido con el arte también y difunden lo que hacemos. Y hay que laburar, si es eso, digamos, es un trabajo de todos los días, en realidad, estar todos los días pensando en esto un ratito y otros días estar todo el día tocando y armando cosas acá con los muchachos, que bueno, que son los puntales en ellos en realidad. Hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y llevarlo al máximo, digamos, al máximo rinde de uno, ¿no? Desde la idea, desde concretar la idea, desde todos lados, digamos, de todos lados modelarlo como si fuese una artesanía y llevarlo ahí que quede lo más pulido posible.